Este episodio es presentado por Mercarte, la primera agencia especializada en branding art y vinculación cultural en México. Mercarte. Hacemos del arte una estrategia. Conoce más en www.mercarte.mx ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos en equipo? Victoria 147, el podcast. Hola, ¿qué tal? A mí me da muchísimo gusto estar con ustedes en este programa, acompañada de una de las más grandes muralistas mexicanas con reconocimiento internacional. Es Paola Delfín. Paola, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Ceci, muchas gracias por invitarme. Mucho gusto saludarla por acá. Y la intención justamente es dar visibilidad a las talentosas artistas mexicanas que tenemos y que, bueno, han marcado un camino importante en esta búsqueda por igualdad de oportunidades también en el terreno del arte. Entonces, antes que nada, Pau, para que también la gente que nos escucha conozca un poco sobre ti, sobre tu trayectoria, inclusive sobre tus inicios, me gustaría que nos cuentes un poco justamente cómo empezaste a pintar, ¿no? Sé que eres diseñadora de profesión, pero ¿cómo fue que de lleno entraste al mundo del arte? Pues, bueno, yo desde muy chiquita siempre fue como dibujar y el mundo de la pintura estuvo en mí, ¿no? Entonces, como realmente está ahí grabado desde los primeros recuerdos. Y, pues, bueno, desde ahí como que encontré la manera en cómo yo poder crear mi propio mundo, ¿no? Desde chiquita. Entonces, pues, bueno, crecí con eso y, pues, se volvió algo bien importante para mí. No tenía pensado como que iba a ser mi camino como 100%, porque, pues, bueno, estamos en un país, pero, pues, en el mundo en general, en donde a veces es un poco difícil como pensar que hay un camino sólido, ¿no? En el mundo del arte y creo que, pues, es una visión quizás, pues, errónea, porque evidentemente existe un mundo como, pues, de oportunidades grandes, pero, pues, es difícil, ¿no? A veces. Entonces, pues, la verdad yo, pues, siempre sabía que es algo, que era algo bien importante para mí, pero no tenía como muy clara la manera en que iba a construir ese camino. Pero, bueno, pues, ahí estaba eso y, pues, como bien dices, yo estudié diseño gráfico. No, no es una carrera que terminé porque, pues, la verdad ahí como que me di cuenta que evidentemente no era mi, no era el camino que quería seguir, pero, pero, bueno, pues, me ayudó como estructurar varias cosas importantes, ¿no? Y, pues, bueno, eso tenía 21 años y fue cuando decidí que realmente lo, pues, lo importante era que hiciera lo que me llenaba, ¿no? Que me llenó desde chiquita, que era pintar y, pues, dibujar y dedicarme a seguir creando ese mundo que empecé desde niña. Y, pues, bueno, me salí de la carrera de diseño gráfico y, pues, no tenía mucha idea de cómo iba a comenzar mi nuevo camino. Pero, pues, bueno, me metí a cursos, ¿no?, como para empezar a entender cómo poder crear ese camino. Y, pues, entendí que también tenía que tener una disciplina importante para poder empezar con esto y, pues, conocer gente y, pues, ir viendo cómo iba a ir la cosa. Y, pues, la verdad, tuve mucha suerte y también sé que, pues, sí trabajé bastante para poder lograr ese camino que iba enfocado más a la ilustración y al mundo del arte contemporáneo, curiosamente. Y, pues, bueno, en ese mismo recorrido me encontré con un proyecto que me permitió hacer mi primer mural y ahí fue como donde se abrió otro nuevo mundo que ahora es el que sigo, que me encanta, ¿no? Como que, pues, estaba contenta ya dedicándome a pintar y teniendo espacios para compartir mi trabajo y proyectos y cada vez teniendo más oportunidades. Pero, de repente, cuando conocí el mundo de los murales y del arte público, ahí como que las piezas ya se encajaron perfecto y fue que empezó mi carrera de muralista, ¿no? Que esto fue hace, pues, ocho años aproximadamente. Justo ahorita, escuchándote, digamos, este camino de cómo decides dejar la carrera de diseño gráfico, ¿no? Y decir, bueno, no estoy tan segura cómo me va a ir Ernesto, que suena tan complejo como entrar al mundo del arte, pero es mi pasión y hacia allá quiero ir y lo hiciste, ¿no? Y como dijiste, y trabajando. Eso me suena mucho a el mundo del emprendimiento. Al final es algo que tú también decidiste optar por emprender hacia el mundo de la pintura, ¿no? Y del muralismo. Nosotras, como emprendedoras, yo me refleje justo ahorita que te estaba escuchando en cómo llega un momento en tu vida, ¿no? Como un parteaguas o una epifanía que dices, hasta aquí llego y realmente ahora quiero dedicarme a lo que me apasiona y a lo que me mueve y me va a motivar, ¿no? Entonces, justamente me parece una analogía muy linda con el mundo del emprendimiento del que formamos parte acá en Victoria 147. Y al inicio mencionaste un poco sobre justo los retos que implicó entrar al mundo del arte, ¿no? Y en particular al street art, ¿no? Al arte urbano. ¿Cómo fue pintar tu primer mural? Al final el arte urbano ha sido, digamos, activado en sus inicios por hombres, ¿no? Igualmente en nuestro país por hombres. Es como surgió realmente el muralismo y ahora el arte urbano. Bueno, ¿cuál fue el mayor reto para ti? Y justo en este primer mural que nos dices que empezaste, que te pintaste, ¿a qué te enfrentaste? Pues, pues bueno, o sea, en ese primer mural la verdad que, o sea, lo hice como un reto personal porque, pues bueno, en ese momento no tenía como en mente que iba a ser como el nuevo camino a seguir. La verdad como que yo lo comencé pensando como, bueno, pues va a ser un reto un poco loco y lo que sea, pero después de esto voy a seguir con mis cosas, ¿no? Digo que, pues, así es la vida, ¿no? De repente te presenta cosas que te transforman de una manera que no te pones nunca. Pero, pues bueno, obviamente estaba súper nerviosa, pues, como cualquier reto de repente enfrentarte a algo que nunca has hecho y que realmente ni siquiera entiendes bien cómo hacer, pues siempre causa cierto nervio, pero pues también una oportunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me dieron este espacio en el Museo del Juguete, que, pues, no sé si te acuerdas que tenía un foro así súper grande donde había muchísimos murales increíbles y pues ahí fue como también que, bueno, tengo este espacio y nunca he pintado un mural y aquí hay murales así de gente que ha admirado un montón, ¿no? Porque, pues, bueno, sí había ya como seguido varias trayectorias de personas que he admirado un buen y pues que de repente ahí no encuentro un trabajo y fue como, bueno, pues, no sé cómo le voy a hacer, pero pues tengo que ponerme las pilas, ¿no? Y, pues, bueno, ahí pinté un mural súper experimental con pinta, ¿no? Ni siquiera era con pintura crílica ni con spray, o sea, era un proyecto con una marca, ¿no? De plumones, entonces, pues hice unos experimentos bien locos, pero la verdad que fue una experiencia súper bonita. Quizás como tal tuve como un cierto colchón psicológico de que no fue en la calle, o sea, fue en un espacio urbano, ¿no? Pero no fue en la calle con un público así grande tampoco, entonces, quizás eso fue como, pues, también una bienvenida como suave, ¿no? O sea, tenía ahí gente como que estaba visitando el foro y todo viéndome, pero quizás el nervio, pues, se pudo medio equilibrar con que no estaba literalmente en la calle, ¿no? Entonces, pues, pues, ahí entendí como también, pues, cómo dimensionar un dibujo a una pared, o sea, o lo comencé a entender, más que no lo había entendido totalmente, pero, pues, la verdad, o sea, fue una experiencia súper bonita y, pues, sí, o como dices, ya separando eso, claramente el mundo del arte urbano, pues, ha estado siempre dominado por hombres. Creo que también ha habido muchos muralistas desde la época de los muralistas, así, de legendarios mexicanos que se perdieron por ahí en la historia y como que al final se engloba que todo estuvo dominado por hombres y seguramente ahí hay unos chavos que ni siquiera, pues, sabemos sus nombres que estuvieron ahí luchando también por eso, ¿no? Está muy loco pensar eso, pero, bueno, ahora afortunadamente creo que, pues, está cambiando la cosa porque, pues, cada vez más, sabes, como que deciden, pues, hacer lo que les gusta, ¿no? Que simplemente es eso, o sea, como dedicarse a hacer lo que les gusta. Sí, justo ese mural, mira, yo no sabía que era el primero que habías hecho y fue ahí donde descubrí tu obra, habrá sido unos cinco años, hace unos cinco años que me invitaron a un recorrido al Museo del Juguete justo para ver los murales y ahí vi tu obra y fue que te empecé a seguir justo, ¿no? Y, bueno, ahorita, exacto, justo todavía a lo mejor, o hace ocho años, todavía hace cinco años, era, pues, menos común, pero afortunadamente hay hoy muchas mujeres súper talentosas que cada vez están haciendo más arte urbano, más murales, ¿no? Y justo eso nos habla también, pues, de una especie, yo quisiera pensar de sororidad en el mundo del arte, yo lo que he visto también desde los proyectos que hemos hecho en Mercarte, muchos, muchos, en su mayoría han sido con artistas mujeres, que sí hay este concepto de apoyo, de solidaridad, en lugar de una competencia o una rivalidad. Entonces, eso me parece a mí muy digno y muy loable del mundo del arte, lo he visto, pero tú como artista, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la convivencia de mujeres en el mundo del arte? Yo sé que, por ejemplo, has hecho colaboraciones con marcas, como una campaña que trabajaste con Nike, en la que participaron varias mujeres artistas. ¿Cómo es esa experiencia de hacer colaboraciones con otras mujeres artistas? Pues, es muy padre, ¿no? Digo, al final, para mí poder colaborar con otros artistas en general es súper bonito porque, pues, de repente descubres cosas inclusive de ti mismo que nunca pensaste que estaban ahí y es esa interacción de mentes. Pero, bueno, hablando como específicamente del tema de colaborar con otras chavas, pues, es lo mismo, ¿no? O sea, también siempre estás intercambiando ideas y formas de ver, pues, la vida y el trabajo, ¿no? Que siempre te van a ayudar a crecer, o sea, como colaborar con otra persona siempre te va a hacer crecer, jamás va a ser al revés, ¿no? A veces es complicado como poder llegar como a un punto de encuentro de quizás de ideas o de visión artística. Pero, pero siempre, siempre se llega si se trabaja, ¿no? Y en estos proyectos que mencionas, pues, pues, es eso, ¿no? O sea, en estos, en el que hablas, que creo que es el que hablas, que fuimos varias chavas, pues, ahí no fue como una colaboración como tal. Cada chava hizo su moral, pero al final es estar como inspirándote de eso, ¿no? Como pasar y en ese mismo evento estar viendo tantas mentes súper, súper talentosas y, pues, todas valientes, ¿no? O sea, porque al final la única diferencia entre ser mujer u hombre en esta carrera es como la visión externa de las personas que te están viendo, que, pues, como que todavía es un shock un poco ver a una mujer pintando, que realmente, pues, yo que me dedico a eso no comprendo por qué es así como, como que al final estoy pintando y no estoy, o sea, no comprendo por qué tendría que ser algo como, como extraño, ¿no? Pero también entiendo el contexto del mundo y de nuestro país, que todavía existe un montón de machismo, ¿no? Entonces, claramente ahí es como un shock ideológico de la gente que lo ve, pero entre nosotras, pues, creo que más que competencia es eso, ¿no? Como la oportunidad de poder crecer, es una oportunidad para ambas o para varias, depende cuántos seamos, de poder crecer con nuestro trabajo. Solamente es decidir verlo de esa manera, ¿no? O sea, creo que ahí ya está otro lado que, pues, como humanos, de repente, pues, sí existe cierto tipo de competencia en cualquier ámbito, pero puedes elegir verlo de una manera sana como para poder crecer en vez de como de querer o de sentirte amenazado. O sea, ya ahí depende como de la decisión propia de cómo quieres ver las cosas, ¿no? Claro, una sana competencia, ¿no? Que al final también es reconocer lo que, perdón, lo que puedes admirar de las otras personas. Y justo ahorita mencionabas, ¿no? Que particularmente en nuestro país todavía está este estereotipo de por qué es raro ver a una mujer pintando en las calles o pintando un mural, ¿no? O sea, ¿qué diferencia habría en que lo haga un hombre o una mujer? No la debería. Y justo tú has tenido oportunidad de pintar, pues, casi que por todo el mundo. Tienes murales en muchas, muchas ciudades del mundo. Y me da curiosidad si esta misma percepción o este mismo estereotipo de, ay, cómo una mujer en el mundo del street art, ¿no? La rudeza de las calles, esto es para hombres. Entonces, ¿eso se da en otros países o crees que en otros países hay una mayor aceptación en cuanto a la igualdad de género? No, se da en todos lados, la verdad. O sea, por eso casi siempre, digo, obviamente sabemos el problema de nuestro país como un contexto muy específico, ¿no? De cierto tipo de cosas que se repiten, que como mexicano reconoces o mexicana más bien reconoces ese tipo de machismo, ¿no? Y de ideología, pero existe en todo el mundo. O sea, cada país con su contexto, pero obviamente se reconoce fácilmente también como la misma visión de las cosas. Y por eso yo siempre como que aclaro que obviamente es en México, pero también es en el mundo en general. Obviamente hay países que pues me falta visitar, ¿no? O sea, un montón. He tenido oportunidad, como mencionas, de conocer varios contextos diferentes, pero en todos he podido percibir que se repite ese patrón, ¿no? Sí, lamentablemente ahora sí que es algo que vemos hasta en las estadísticas a nivel global, ¿no? La igualdad todavía está lejos hasta en la forma en como remuneran, ¿no? O sea, lo que se le paga a una mujer por el mismo puesto de trabajo es menor que lo que recibe un hombre. Y esto lo vemos hasta en otras áreas del mundo del arte y del entretenimiento, como por ejemplo la actuación y demás, ¿no? Todavía falta bastante, pero ahí va, ¿no? Y justamente tu obra, a mí me encanta cómo tiene esta fuerza y este poder de lo femenino, ¿no? Tus figuras en su mayoría femeninas, muy orgánicas, monocromáticas, pero que a la vez de denotar la fuerza de lo femenino también marcan una sutileza, ¿no? Es justamente como este equilibrio. Bueno, ¿por qué pintas mujeres, no? Ahora sí que por qué tu inspiración, creo, desde un inicio se fue hacia allá. Bueno, pues siempre como contesto igual suena un poco repetitiva esta respuesta de mi parte, porque pues lo primero que yo he analizado de por qué empezó siendo así es porque, bueno, obviamente soy mujer, entonces es la manera más honesta para mí de poder comunicar algo, porque pues es como un poco convertirme de alguna manera, digo, cualquier artista se traslada un poco a su propia obra, ¿no? Entonces es mi manera de poder comunicar ese mensaje a través de otras personas, o sea, de modelos que pinto, que son, evidentemente no soy yo, pero hay un poco de mí ahí, ¿no? Entonces qué manera más honesta de hacerlo que a través de una mujer, pero he entendido también, ¿no?, que esta lucha es bien importante integrar como ambos lados, ¿no? O sea, que no solamente viene de un lado, sino que, como acabas de decir, el equilibrio es bien importante y bien necesario, y quizás por eso ha sido tan complejo, ¿no?, como poder lograr un punto de igualdad, porque al final ambos lados necesitan subirse al barco, ¿no? Entonces eso lo he ido entendiendo y como traspasándolo a mi trabajo durante todo este tiempo que he hecho murales específicamente, y creo que pues ha ido transformándose mi trabajo a ese mensaje, ¿no? Obviamente como pues transmitir esa fuerza, como hablas de lo que somos, ¿no?, como mujeres y pues también como humanos, ¿no?, y pues trato de verlo más así como una búsqueda de equilibrio que es bien necesaria para poder tener una convivencia como humanos, sana, ¿no?, y feliz, que pues al final creo que eso es lo que debe de suceder, no sé en qué momento va a pasar, ¿no?, pero pues que suceda y pues sí, mi obra habla mucho del tema de la mujer y también trato de integrar otros temas que pienso que son importantes ya, de temas sociales, pues de temas que se hablan en diferentes partes del mundo, en nuestro país, pues de igualdad de otro tipo también, ¿no?, como de igualdad social, otro tipo de temas que creo que pues lo puedo hacer a través de una mujer o de un hombre también y de ese equilibrio, pero hablar de diferentes temas. He estado tratando de experimentar con diferentes cosas últimamente para poder yo también crecer como persona, ¿no? Sí, porque además como artista, que bueno, tu vehículo, ¿no?, es para expresar justamente e impactar a un montón de gente, pues tienes una responsabilidad increíble, ¿no? Ahora sí que de oro una oportunidad, una responsabilidad y una oportunidad de oro para comunicar lo que tú quieres, ¿no?, o sea, tus reflexiones o qué tipo de impacto social buscas generar. Entonces es justo esto que estás mencionando y a mí me parece que lo estás logrando, ¿no?, justamente. Y bueno, hoy día, ¿cómo ves tú, Pau, la situación y el rol de las mujeres en la actual escena del arte urbano en México? Pues, bueno, o sea, cada vez tengo oportunidad de ver el trabajo de más chicas que quizás ya pintaban, ¿no?, y que hacen cosas increíbles y que tal vez tenían esa como espinita de poderlo compartir con el mundo, ¿no?, que ahora también tenemos esa oportunidad de que nuestro trabajo cada vez es más accesible de mostrar a las personas que están en cualquier parte del mundo. Entonces cada vez veo más chavas que tal vez tenían esa inquietud y que dicen, bueno, pues lo voy a hacer, dan ese paso. Y creo que, pues, cada vez está como, digo, no está equilibrado, evidentemente, pero cada vez está como entendiendo de mejor manera que es bien importante ese equilibrio nuevamente. Y, bueno, pues hay un montón de chavas que transmiten mensajes bien importantes. Creo que eso es lo padre también de nuestro trabajo, ¿no?, que tenemos cada una una visión diferente, pero a la vez buscamos el mismo objetivo, ¿no? Y entonces ahí se vuelve como esta colaboración indirecta donde cada una desde su lugar está aportando algo para lograr llegar a esto. Nuevamente digo, como por décima vez digo el equilibrio, pero es como una palabra que se me ha clavado bien fuerte estos últimos meses, sobre todo. Y, bueno, pues yo lo veo como que va súper bien, ¿no? O sea, te digo, cada vez veo más chicas haciendo cosas increíbles y, pues, ese es el punto, ¿no? O sea, como al final también lo que yo pienso es que el mensaje es lo más importante, ¿no? Más allá de que después podamos analizar que quien lo hizo fue una mujer o fue un hombre, creo que lo importante es que el mensaje que está dado a través de cada obra, eso es lo que importa, más que nada, ¿no? O sea, porque también me ha pasado muchas veces que es como esto de, ay, pues lo hizo una mujer, ¿no? Y al final digo, bueno, pero lo que importa es que está ahí y más allá de quién lo hizo, lo que importa es este mensaje que estamos tratando de dar, ¿no? Para mí eso también es un tema bien importante, pero, bueno, claramente también conozco el contexto de lo que ya hablamos y, pues, sí, o sea, veo que cada vez más chavas están saliendo y haciendo cosas increíbles, ¿no? Sí, coincido totalmente contigo, inclusive ahora que mencionas que más que una colaboración lo que hace, ¿no? Cada una trabaja desde lo individual, en sus propios proyectos y en sus mensajes, pero al final se crea un gran mensaje colectivo, ¿no? En suma, que creo que sí, cada vez hay mucho mayor representación de las mujeres y no solo en el arte urbano, sino en el arte en general, en nuestro país, ¿no? Y en el mundo, pero particularmente en nuestro país, sí lo veo mucho más notable que en años recientes, como va habiendo más visibilidad, ¿no? Y sobre todo más reconocimiento, aunque lo ideal sería justo, como dices, ¿no? Que no importara el autor de la obra, el género del autor de la obra, no importa si fue una mujer o un hombre. Lamentablemente todavía no estamos ahí y sí es importante decir, bueno, y además lo hizo una mujer, ¿no? Porque, pues, ese reconocimiento es el que poco a poco nos va a ir dando un lugar de igualdad. Y, bueno, pues, no sé si quieras agregar algo adicional. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Me imagino que por la pandemia ya no has estado viajando tanto como antes para pintar por todos lados, pero ahorita, en este año, este 2021, ¿qué viene para ti, Pau? Sí, pues, bueno, obviamente han sido tiempos muy difíciles, ¿no? Para cada persona en su particular situación, pero, bueno, he tenido la misión de poder seguir trabajando. Estoy por hacer un mural en Tlatelolco, bueno, ya lo había comenzado el año pasado en un proyecto bien bonito, y, pues, bueno, lo voy a retomar este año, entonces es como la temporada 1 y la temporada 2. Y, pues, bueno, es un proyecto bien grande, ¿no? Los edificios gigantes de Tlatelolco y, pues, bueno, sabemos la historia desde las raíces de nuestra cultura, de ese lugar y, pues, es un proyecto bien lindo que trata de, pues, de volver a darle esta majestuosidad a un lugar que, pues, pues, quizás ha tenido como un poco de nubes negras, ¿no? Y que, pues, tiene un montón que dar, ¿no? Y, pues, bueno, ese es mi próximo proyecto que justo en unos días voy a retomar. Y, pues, ahorita, pues, como te platicé, estoy aquí en Puebla, haciendo un mural pequeño, pero, bueno, lo que sigue ahora es eso, que va a ser una misión, pero creo que tengo, creo que, una gran oportunidad y, como dices, responsabilidad de poder, pues, seguir haciendo, pues, esto que me gusta, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos creo que hay que reflexionar bastante de lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y creo que, pues, eso es en lo que me he estado tratando de enfocar para poder, pues, transformarme junto con esta época, ¿no? Exacto. Es, ahora sí que las problemáticas surgen para impulsarnos a evolucionar, ¿no? Es decisión de uno hacia dónde te quieres ir. Y, sin duda, ese mural de Tlatelolco, Pau, ahí te estaremos siguiendo, pues, le va a dar una nueva y renovada energía a ese espacio tan emblemático que es Tlatelolco, ¿no? Y tan especial, ¿no? Y tan azotado desde hace siglos, ¿no? Y, pues, más recientemente décadas, pero seguramente con tu mural y con estos mensajes vas a dotarlo de un balance súper lindo. Ya lo estaremos viendo. Y, pues, nada, llegamos al final. Me dio mucho, mucho gusto platicar contigo. Y, pues, gracias por el espacio, Pau. No, pues, gracias a ti por invitarme y, pues, por escucharme y también por compartir, pues, no solo lo que yo te digo, sino a todas las personas y las mujeres a las que estás impulsando, ¿no? Invitando a compartir su historia. Pues, gracias y gracias, Victoria 147, también por invitarme a conducir este segundo episodio en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y, pues, muchas gracias a todos los que nos escucharon. ¡Suscríbete al canal!